¡Hola! Soy Ángela Marambio y los quiero invitar este 8, 9 y 10 de diciembre al Teno Municipal de Las Condes a que vengan al estreno de Inés de Suárez. Vengan a ver a Inés, personaje que yo encarno con orgullo y honor de esta mujer maravillosa, fuerte, enérgica, luchadora y a la vez compasiva, a quien nos va a enamorar a todos. Quien hizo todo por amor, desde venirse a España buscando a su hombre, a su marido, quien encontró muerto y que llega a Chile buscando a Pedro Valdivia, su segundo amor. Y que después se queda en nuestro país, como la primera mujer española, fundando y conquistando la ciudad de Santiago. Ese es el personaje que yo les quiero invitar a que conozcan.